Hola futboleros, se fue otra jornada de puro fútbol en las eliminatorias con Kakáf, donde Canadá quedó a un pasito del mundial mientras que México volvió a defraudar. Pero vamos por parte, ya que tenemos que repasar 4 partidos muy buenos. No te olvides de suscribir al canal y dejar un me gusta, es hora de arrancar con el video. Victoria canadiense que lo acerca a Qatar. Con el resultado de 2-0, Canadá venció a Estados Unidos y amplió su liderato, como también quedó cerquita de Qatar. Larín fue el encargado de abrir el marcador a los 7 minutos y a The Coupe lo cerró a los 95 para hacer enloquecer a la hinchada local que asistió a Tim Hortons, fiel de Hamilton. A falta de tan solo 4 partidos, Canadá sigue en lo más alto con 22 puntos, como también continúa Invicto. Todo esto pese a contar con la ausencia de su jugador estrella, Davis. Estados Unidos continúa en segundo lugar con 18 unidades, pero con sus perseguidores pisándole el talón. Al final del encuentro, el goleador Larín mencionó de que están muy cerca de Qatar, pero que de igual manera seguirán remando sin dejar nada para último momento. La primera y única vez que Canadá jugó un mundial fue en México 86, por lo que esta puede ser su segunda clasificación. Remontada y 3 puntos valiosos para Panamá. Jamaica arrancó ganando, pero los canaleros lo dieron vuelta y quedaron muy cerca de los puestos de clasificación directa a Qatar. El partido se llevó a cabo en el Rommel Fernández de la ciudad de Panamá. Los goles del encuentro lo hicieron Brough en contra, Davis y Ariano para Panamá, mientras que Antonio y Gray marcaron para la visita. Con esta victoria, Panamá recuperó oxígeno luego de la derrota en la fecha pasada ante su rival directo. Por otro lado, Jamaica dice adiós a toda aspiración, ya que sus chances matemáticas son casi nulas. Muchas dudas y un nuevo empate de México. El equipo del Tata Martino nuevamente dejó muchas dudas en la cancha y a ver se le viene un partido crucial. Jugaron en la Azteca cada vez parece ser menos significativo para los rivales, ya que esta vez Costa Rica sacó un valioso punto de este estadio. Pese al empate, México fue quien arrancó fuerte, ya que a los dos minutos tendrían el primero por medio de Lozano, que mandaría su cabezazo desviado. Rápido, luego de esta jugada respondieron los ticos, por intermedio de Martínez, pero Ochoa estuvo fino para detener el gol visitante. Con el paso del tiempo, Costa Rica era quien se sentía más cómodo en la cancha. Y así, Salas tendría una segunda oportunidad, pero su disparo pasó al lado del palo. Luego de la victoria ante Jamaica, las dudas para el equipo mexicano vuelven a aparecer, aparte de la falta de rebeldía de sus buenos jugadores. Recién pasada la media hora, fue cuando México se empezó a animar más. De igual manera, la jugada más clara del primer tiempo lo tuvo Martínez, con un disparo de cabeza a solo 3 metros de Ochoa, pero su tiro fue a la mano del portero. Cerca del medio tiempo, México también tuvo una clara, de la mano de Herrera en una pelota parada, pero Navas respondió muy bien. La segunda mitad fue más de lo mismo, de una Costa Rica bien plantada en medio sector y que aprovechaba cualquier espacio. Y con los cambios, Martínez pudo cambiar el trámite del partido. Para recuerdo, quedará el abucheo que llevó un esmori al salir de la cancha. Además, México tuvo a varios jugadores suspendidos, como el caso de Moreno, que no estará en el próximo partido. En este resultado, México quedó con 18 puntos, pero solo a 1 por encima del repechaje, y a 5 de Costa Rica, que logró un valioso punto. El Salvador hunde y condena a Honduras. Con una victoria de 2 a 0 de visita al San Pedro Sula, El Salvador consiguió una victoria inesperada y dejó a la H en la última posición. Quese a meter 7 cambios con relación a su último partido, Honduras no puede salir de su crisis, consiguió una nueva derrota. La primera media hora fue bastante pareja, con un juego dinámico de ida y vuelta, pero sin muchas ocasiones. El Salvador era quien más se acercaba al área rival, pero sin mucha claridad. Pero de esa manera, a los 34 se vendría el primero para El Salvador, por intermedio de Bonilla. El gol visitante hizo que la desesperación y sed de triunfo de Honduras creciera aún más. En la segunda mitad, con dos cambios, la H salió más volcada al ataque, y determinada a dar vuelta las cosas. Honduras controlaba el balón, pero le faltaba puntería, como también precisión. El Salvador, mientras, esperaba para salir a la contra. Moya fue lo más peligroso de la visita, y tuvo dos ocasiones para lograr el empate, en el 57 y 68 respectivamente. Con el paso del tiempo, el portero y defensas de El Salvador, ahogaban el cuadro local con su desespero. Y cuando se iba al partido, a los 91 aparecía el golpe final para la H, de parte de Cerem, quien pondría el 2 a 0, en una de las pocas llegadas de la visita, en la segunda mitad. Con la victoria, El Salvador llegó a 9 puntos, y sigue con chances matemáticas de clasificarse. Mientras que Honduras quedó más en el fondo que nunca, con solo 3 puntos, eliminado de Qatar, y con una racha de 10 partidos sin conocer la victoria. Así quedaron las posiciones luego de la fecha 10. Como ya dije, Canadá está muy cerca de asegurarse, al menos a repechaje. Mientras que Estados Unidos, México y Panamá, siguen bastante apretados, y además el tercero y el cuarto, se enfrentan en la próxima fecha. Costa Rica quedó algo alejado, otra vez con su empate, pero puede aprovechar, ya que en la siguiente fecha, sí o sí dejarán puntos, al menos uno de los equipos que persigue. Luego, a partir del sexto y séptimo lugar, si bien hay chances matemáticas, para pelear la clasificación, estas ya son casi nulas. Y por último, Honduras ya quedó fuera de la clasificación, y solo les toca jugar para completar. Excepcionante lo de la H. Estos son los partidos que se jugarán este miércoles, y al lado de cada selección, tienen la probabilidad de cada una, para conseguir la victoria, en su respectivo partido. En el partido de El Salvador ante Canadá, me parece que los visitantes, pueden sumar tranquilos los tres puntos, pero por la condición en que juegan, doy solo una ventaja del 20% a la selección canadiense, y además, no sería raro que se hayan un empate, ya que de visita, a Canadá no les sentaría mal este resultado. Entre Estados Unidos y Honduras, no hay mucho que decir. Obvio que la H perdería, ya que no han demostrado nada hasta ahora, y además, tienen un técnico, que a estas alturas, ya solo improvisa. Entre México y Panamá, pese a como llega la selección azteca, apuesto todas mis fichas a ella. La verdad, Panamá también viene mostrando muchas dudas, y creo que México puede derrotarlo, no fácil, pero sí de manera tranquila. Y por último, por como llega la selección tica, creo que también será victoriosa en su duelo, más sumándole que debe de ganar sí o sí, pese a que jugar de visita ante Jamaica, parece ser muy complicado. Así llegamos al final de este video. Cuéntame en los comentarios, qué esperas de esta última fecha, del combo enero-febrero, de estas eliminatorias. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.